Venezolano, estamos viviendo días muy, muy intensos, muy dolorosos, muchos sentidos. Vemos como el régimen y toda una estructura de complicidad y de corrupción cada día se pone más en evidencia y eso se manifiesta en circunstancias terriblemente dolorosas para el país, pero al mismo tiempo se confirma lo que tanto advertimos sobre la naturaleza del régimen y sobre la necesidad de aplicar la justicia cuando se trata de criminales. Y por eso vemos como en las últimas horas alrededor del mundo empiezan a ocurrir una serie de eventos que no deberíamos ver de manera aislada y por el hecho que ocurran lejos, en Cabo Verde o en Madrid o en los Estados Unidos, no dejan de tener una incidencia directa sobre la lucha por salvar a Venezuela que llevamos adelante. Yo creo que eso es algo que los venezolanos cada día tenemos más claro, estamos aquí y alrededor. Así como tenemos claro que no va a haber manera de tener el sufrimiento que viven los venezolanos si no logramos una transformación profunda del país, que pasa por desmontar una estructura de mafia, pero que va muchísimo más allá, que tiene que ver con los fundamentos de una república, con pilares éticos, con pilares liberales, muy sólidos, donde se estimule la ciudadanía, el conocimiento, la innovación, donde prevalezca el mérito, obviamente la honestidad y la integridad, tanto en el servicio público como la responsabilidad en el ejercicio ciudadano. Siento que cada día estamos más claros de eso.